Buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde me escuches. Quizás sabes de mí por la plataforma fulladvance.com o por mi canal de YouTube. En caso contrario, mi nombre es Julio César. Hoy te traigo esta presentación donde quiero transmitirte cómo un probador se convierte en un agente de cambio al desafiar los antipatrones en su trabajo. A través de solo 5 actos, descubrirás cómo moverte al siguiente nivel y sobresalir del resto de una manera distinta a la que se suele publicitar, que básicamente consiste en aprender la última herramienta del mercado. Acto número 1. Lo llamo la llegada. La importancia de escuchar y observar al principio, organizarse y tomar notas para evitar retrabajos y ganar respeto. Al acto número 2 lo llamo la comprensión. Y me refiero a la parte de entender, ¿verdad? Cómo expresar opiniones y propuestas de manera efectiva, equilibrando la innovación con la aceptación de los demás y aprovechando tu conocimiento y experiencia. El acto número 3 habla del por qué y el para qué, de eso que estamos tratando de traer a nuestra organización. Enfrentar la resistencia al cambio, demostrar los beneficios de las propuestas y superar la frustración. Esta palabra es clave porque efectivamente es uno de los elementos que más suele afectarnos como personal. Para evitar abandonar tu propuesta antes de tiempo. El acto número 4 habla del delivery, esa entrega, cómo comunicar ideas, presentar ideas de manera convincente, adaptar el discurso a diferentes audiencias y respaldar propuestas con datos, datos sólidos para ganar confianza. El último acto será las evidencias, cómo respaldar propuestas con evidencias concretas y responder a los escépticos y aclarar dudas. Ahora, antes de continuar y como una breve introducción sobre mí, tengo 25 años en el negocio de IT, soy ingeniero en informática, ejercí unos 15 años como developer full stack y otros 10 años como probador. Estos últimos años en posiciones como lead o manager de equipos de prueba. Durante todo este tiempo he trabajado para varias organizaciones norteamericanas en la mayoría de los casos del Fortune 500 como American Express, World Fargo, Silicon Valley Bank y TransUnion, entre otras. Entonces, como alguien que pudo transicionar de posiciones 100% técnicas y de implementación a hacer cargos de gestión de equipos, siento que puedo darte un par de tips sobre cómo cambiar tu perspectiva sobre ciertas situaciones. Entonces, la mayoría de mi contenido suele estar orientado a mejores prácticas, estándares internacionales, técnicas de pruebas como ISTQB, etc. Es decir, es particularmente técnico y formal. Sin embargo, el día de hoy vamos a intentar algo distinto porque este tipo de contenido que mencioné generalmente requiere de bastante tiempo para sacar provecho de él. Así que, en función del formato, quise hablar de algo que podría considerar como más relacionado a las habilidades blandas y que tanto juniors, seniors o líderes le pudieran sacar provecho. Entonces, basado en algunas de las preguntas que me hacen por chat o en asesorías personalizadas respecto a cómo evolucionar en sus carreras, qué hacer para ser tomado en cuenta, como algún ascenso o hasta disminuir la posibilidad de que prescindan de nuestros servicios, hashtag que nos despidan, se me ocurrió mostrar el recorrido de un probador cuando llega a una nueva organización. Bien sea porque cambió de empresa, de departamento o incluso cuando es su primera experiencia laboral. Y desde el comienzo, percibe ciertas grietas en las maneras como se desarrolla el trabajo de los probadores. Porque sí, incluso un novato con suficiente información o conocimiento es capaz de detectar antipatrones evidentes. Ahora, cuando un recurso es proactivo, tenderá a sugerir, de manera incluso inocente, que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Pero adivinen qué, rara vez esto tiene un final feliz para el proponente. Aunque muchos piensan que estas cosas de las que hablaremos solo les pasan a ustedes, la verdad es que es una constante. Pero si prestamos atención y creamos una estrategia, les garantizo que obtener resultados será mucho más factible de lo que imaginamos. Eso sí, fijémonos en la palabra que escogí, factible. Porque hay una gran diferencia entre factible y fácil. Porque nos tocará un buen trabajo para lograrlo. Aunque hoy me dirijo a un público de probadores, en la mayoría de los casos los que estarán aquí atendiendo a esta reunión. La verdad es que esto aplica sin ningún problema a cualquier otra área de IT, como desarrolladores, diseñadores o DevOps inclusive. Porque todos tenemos algo en nuestra mente que mejorar para los proyectos en los cuales participamos. Hoy más que hacer una exposición extensa, lo que quiero es que los participantes tengan la posibilidad de hacer tantas preguntas como puedan. Ya que estoy seguro que muchos han pasado por situaciones similares, que pueden compartir con el resto o que quieran discutir sobre la mejor aproximación para resolverla. Así que durante la charla pueden ir dejando sus comentarios y los atenderé todos hacia el final de la sesión. Comencemos por el primer acto, la llegada. Estamos hablando de cuando por primera vez llegamos a algún departamento o algo por el estilo. Entendamos algo. Somos los nuevos, en ese lugar donde estamos llegando. Y aunque seamos el James Bond del testing, lo mejor será mantener los oídos abiertos y la boca cerrada durante esta parte de la historia. Procurar hablar mayoritariamente para pedir aclaratorias en lugar de criticar. Debemos ser organizados en esta etapa. Es fundamental para evitar el retrabajo. Me refiero a prestar atención a lo que nos dicen porque es realmente molesto mantenernos preguntando lo mismo que ya nos han explicado en varias oportunidades. Debemos respetar el tiempo de las personas que nos acompañan en las etapas iniciales de nuestra estadía. No queremos convertirnos en esa persona que nos cuentan la misma historia una y otra vez y nos mantenemos preguntando lo mismo. Debes crear una estructura para tus notas. Para cada reunión que tengas, anota el nombre y el cargo de los participantes. ¿Cuál es su posición en la estructura organizacional? No sabes cuán importante será esto luego. Recuerda que en el futuro posiblemente te haya pasado algo de esta naturaleza donde le escribes a una persona que suele prestarte poca atención y posiblemente necesites copiar a su jefe para lograr un poco más de priorización en sus actividades. Entonces, anota los tópicos que se tocaron en la reunión. ¿Qué te parece bueno, malo o mejorable? Recuerda que eres el nuevo en el pueblo y es más importante conocer a los vecinos que pretender enseñarles qué hacer en un lugar que quizá ellos crearon desde cero, mucho antes de que tú llegaras. Y en efecto, todo parece estar funcionando, ¿verdad? Entonces, llegamos al segundo acto. La comprensión. Luego de un tiempo, que pudo ser algunas semanas o incluso un par de meses, seguramente ya estamos enterados del cómo y el por qué de muchas cosas. Así que, en este momento, nos sentimos con la capacidad de opinar y proponer. Pero sin olvidar que una cosa debe ir seguida de la otra. Porque de lo contrario, es simplemente una queja. Por lo tanto, opinamos y proponemos soluciones. Entonces, no queremos ser visto como el que está en desacuerdo con todo y no aporta soluciones. En este punto, todo parece muy simple. Al final del día, me contrataron porque quieren que traiga y comparta todo mi conocimiento y experiencia. Es obvio que estarán completamente abiertos a la innovación, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar sus herramientas de desarrollo o automatización. Reemplazaremos Eclipse por IntelliJ o Visual Studio Code. En PlagueRide, en lugar de Cypress o Selenium, quizá. Dejen de usar ese Trello y compren Jira. Pero como dije anteriormente, ¿adivinen qué? Nunca suele ser tan simple. Es acá cuando llegamos al tercer acto de nuestra historia que pretendemos contar acá el día de hoy. ¿Por qué y para qué estamos haciendo cada una de estas cosas que pretendemos proponer y la comprensión de lo que ya está funcionando en este instante, ¿verdad? La resistencia al cambio ha llegado para quedarse en este momento. Comenzarás a escuchar, incluso de parte de las personas que parecían más innovadoras, cosas del estilo, así como estamos, todo funciona. Desde siempre, esto ha sido así. Y ahora, ¿cómo voy a hacer lo que siempre se ha resuelto de X o Y manera? Y aunque parezca evidente que tu propuesta es mejor, será tu trabajo demostrar lo ventajoso de tu propuesta. Esto es como en el derecho, en la mayoría de los países. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces tú debes demostrar que tu oferta es mejor que la existente o la que otros ofrezcan. Recuerda que siempre habrá cierto nivel de competencia entre las personas que pertenecen a un departamento. Y como te imaginarás, es acá donde la mayoría se rinde. O sea, no solo les estoy resolviendo sus problemas, sino que les tengo que rogar. Es una de las cosas que pasan por tu mente, ¿verdad? ¿Para qué me trajeron si no me van a escuchar? Y terminas con la frase lapidaria que solo dices en tu mente y que te convierte en lo que estás enfrentando. ¿Saben qué? Quédense haciendo su trabajo como les dé la gana. Es más, voy a hacer lo mínimo necesario para mantener esto funcionando y seguir cobrando mi salario. Estoy seguro que todos se han sentido así alguna vez, pero tenemos que mantenernos alejados de ese resultado. No te suma como persona, no te suma como profesional, ni a tu entorno laboral tampoco. Entonces, recuerdan que les dije que esto no sería fácil, pero que sí sería factible. Bueno, volvamos a las notas que tomaste durante la fase inicial. Es hora de procesarlas a profundidad. Estamos en la búsqueda de algunas respuestas. Comencemos por el estado actual. ¿Cuál es la consecuencia de seguir como estamos? O sea, necesitamos empezar a evaluar lo que tenemos en la actualidad. Sistemas, estado del negocio, entre muchas otras. Nuestra estructura de costos es la más eficiente. Tenemos una lista de riesgos infinita. Necesitamos identificar y agrupar todas esas cosas que están mal. Luego vamos a lo que buscamos. ¿Cuáles serían los beneficios de cambiar hacia lo propuesto? Reducción de costos y riesgos, quizá. Aumentar la cobertura de pruebas. Incrementar la velocidad de cada iteración de las pruebas. Hablamos de los sprints. Para que no sea tan abstracto esto que estoy tratando de explicar, coloquemos un ejemplo sencillo. Quiero, por ejemplo, una nueva herramienta para gestionar nuestros artefactos de prueba. Entiéndase nuestros casos de prueba. Entonces, hablamos de proponer la inclusión de Test Rail o Save Your Scale para dejar de usar hojas de estilo spreadsheet como Excel para almacenar nuestros casos de prueba. Entonces, una consecuencia de seguir como estamos podría ser tener poca trazabilidad o dificultad para mantenerla. Entre las historias de usuario en Jira, los test cases en Excel, la ejecución de las pruebas realizadas y las fallas detectadas. Todo esto, ¿verdad? Si no podemos enlazar cada una de estas cosas que acabo de mencionar, tiene un riesgo de no lograr la cobertura de todas las historias prioritarias definidas para el sprint en curso. ¿Y cuáles podrían ser los beneficios? Es bastante sencillo, ¿verdad? Lo opuesto de lo que acabo de mencionar con anterioridad. La creación más ágil de los instrumentos de prueba. Hablamos nuevamente de los test cases, por ejemplo. Reutilización de estos instrumentos. Monitoreo de las actividades. Emisión de reportes automáticos sobre el estado del proyecto. Cada una de estas cosas podrían ser beneficios que nos podría ofrecer la adquisición e implementación de esta herramienta que estamos proponiendo. En el cuarto acto, hablábamos de lo que es el delivery. ¿Cómo comunicar nuestras ideas? A algunas personas se les complica el tema de exponer sus ideas, propuestas, proyectos y solo por esta situación evitan por completo hacer alguna proposición. Pero refinar este punto es fundamental para lograr promover el cambio en nuestro entorno. Es de especial importancia ajustar nuestro discurso a la audiencia correspondiente. Si eres un implementador, como por ejemplo, un probador junior o un probador senior, es poco probable que nuestro compañero de trabajo sea quien tome la decisión de ajustar nuestro proceso de pruebas o la siguiente herramienta que necesitamos adquirir. Lo más probable es que necesitemos hablar con un lead, manager o incluso un director. Hay un punto clave a resaltar por acá. Los dueños de los negocios rara vez son geeks. ¿Y esto qué significa? Pues simple. ¿Les interesa más el dinero que la última tecnología del mercado? Dicho esto, debemos ajustar nuestro vocabulario a lo relevante. Me refiero a lo relevante para esta audiencia. Por ejemplo, es más adecuado decirle a un decision maker, esa persona que toma las decisiones, algo como, luego de implementar esta propuesta, nuestros miembros del equipo aumentarán su velocidad y serán más productivos. Lo que incrementará nuestros ingresos mensuales. En lugar de decirle, podrán abrir el sistema más rápidamente, el entorno de trabajo se ve más bonito y es lo último en las tendencias tecnológicas. Porque como les dije, este tipo de personas está más enfocado en el negocio y en cómo lograr producir más dinero que realmente en trabajar con la tecnología de punta. Entonces, debemos mostrar confianza durante las exposiciones de las propuestas, ya que esto es un elemento fundamental. Nadie vende una idea que él mismo no haya comprado primero. Así que cree en lo que quieres promover. Importante, los números. Ahora no lo podemos dejar ahí, sencillamente en las palabras. Parecería solo retórica. Necesitamos apoyarnos en los números porque de otra manera pareceremos charlatanes. Entonces, en lugar de decir, nuestro equipo será más productivo luego de hacer este cambio, deberíamos decir, nuestro equipo será 30% más productivo que en la actualidad. Utilizar cifras hacen una gran diferencia en la forma que proponemos algo. Se reducirá a cero la necesidad de contratar más personal porque seremos más eficientes. Por último, llegamos al quinto acto. Necesitamos un respaldo de lo propuesto. Hashtag evidencias de cada cosa que decimos. Siempre habrá alguien con curiosidad. Por no decir algunos deseos de derribar tus propuestas. Así que necesitas evidencias, respaldo. Y ante la pregunta, ¿de dónde sacaste esos números? ¿Por qué estás tan seguro que eso funcionará para nosotros? Pues la respuesta sería, tengo un reporte con esos datos detallados que compartí en la invitación para esta reunión. De hecho, tenemos un proyecto piloto de donde recolecté información. Adicionalmente, hay información suministrada por el proveedor en ese respecto. Y para finalizar, en una manera políticamente correcta, si tienes algún punto específico que te parezca un inconveniente y necesitas aclaración, será un gusto conversarlo para encontrar una solución después de terminar esta reunión. Evidentemente, esto es una simplificación del problema. Las propuestas se hacen ante personas y las personas somos mucho más complejas que los sistemas. Eso pude descubrirlo cuando pasé de trabajar en el área de desarrollo de software a empezar a trabajar con el equipo de pruebas. Pero si organizamos nuestras ideas siguiendo esta simple estructura, te aseguro que garantizarás mejorar por lo menos tus probabilidades de éxito por una simple y sencilla razón. Seguir estos puntos significa preparación previa, creación de un plan, aprender durante el proceso de investigación, convencerte primero a ti mismo para luego poder convencer a otros y de esta manera evitar la improvisación. Sin embargo, estar preparado para ella. Y finalmente, lograr la confianza suficiente para la presentación de la propuesta. En este punto, todo lo anterior te lleva a promover el cambio en tu organización y en consecuencia ser reconocido como un recurso que genera impacto en el negocio. Espero les haya gustado el tema y les sirva para resaltar sobre el resto y ahora pasamos a responder cualquier duda que tengan. Nos vemos en el próximo vídeo, como dice aquí. Weippe en el próximo vídeo, cuando nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Je espera.